Las Cuevas de Ajanta están situadas a unos 130 kilómetros de Aurangabá. La localidad de Ajanta es célebre por albercar 29 grutas pintadas y esculpidas por los budistas a partir del siglo II a.C. Comenzamos el vídeo sobre Ajanta en la estación Victoria de Bombay, desde donde cogemos este tren para desplazarnos hasta Ajanta. Las Cuevas de Ajanta están talladas en un barranco vertical con forma de herradura, en lo más agreste de las montañas del Deccan. Las Cuevas fueron abandonadas en el siglo VII, siendo engullidas por la espesa vegetación de la zona. No se supe nada de las Cuevas hasta el año 1810, año en el que una expedición británica que cazaba tigres por este lugar las descubrió. La primera construcción data del año 200 a.C. Las cuevas estuvieron activas hasta el año 650, año en el que fueron abandonadas. Esta es la fachada de una de las cuevas más bonitas de Ajanta. En el interior de la cueva se puede apreciar como las paredes están completamente talladas. En el centro aparece una estupa con la imagen de Buda. Dios, luz, 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 luz yature... La segunda construcción toma la cargaances de la imagen de Buda. En esta cueva vemos una estatua de Buda reclinado esperando el Nirvana. En esta cueva vemos una estatua de Buda reclinado esperando el Nirvana. En esta cueva vemos una estatua de Buda reclinado. ¡Suscríbete al canal!